Bueno, cabros, nos presentamos. Nosotros somos psicotéctricos. Llevamos cuatro años de libre improvisación. Y en esto han salido muchas cosas. Siempre manteniendo la libre disposición de nosotros mismos. Nos escuchamos y inventamos lenguaje. La libertad es una y no hay que separarse por ser mento. La lucha por la libertad tiene que quedarse en todos los ámbitos posibles. No solamente en general. Ya. Un día. La libertad. No solamente en general. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video